San Juan, ¿a qué viene? ¿Tú estás San Juan? Sí. En la esquina, doblá a la izquierda, agarrá San Lorenzo. Perfecto. Cuando agarré San Lorenzo, a mitad de cuadra de San Lorenzo, hay una obra que está, digamos, parada la obra, no hay nada. Una obra con una bolsa de basura afuera. Perfecto. Parate ahí y vas a ver una puerta con muchos medidores. Esperá, esperá, esperá que doble, perdóname. Perdóname, discúlpame. Ahora voy a agarrar San Lorenzo, sí. Sí, a mitad de cuadra del lado tuyo, el conductor. De mano izquierda, sí. Sí, del lado conductor hay una obra, toda revocada. ¿A qué la estoy viendo? Bueno, en la obra, ¿viste que hay una bolsa de basura? Hay una bolsa transparente de basura. Exclusivo. Al lado está como la puerta, digamos, como la entrada de la casa. Sí, correcto. Bueno, ahí adentro, dejá el bolso. ¿Ahí nomás? Sí. Y andate. Sí, pero no hay, es una, está de aire libre eso, ¿eh? ¿Cómo? No, no está abierto esto, hay un, hay un, está cerrado la puerta esta. Dejalo ahí. La tiro ahí, listo. Dejalo ahí. ¿Qué hago con el teléfono? ¿Se lo puedo dar a Virginia? No, tenélo, dejalo ahí, ¿sabes que la tiré? De teléreo. Dejalo ahí en el huequito ese. Perfecto. Perfecto. Submítalo y seguí por San Lorenzo. Ya está, decir que sigo muy pecho. Seguí por San Lorenzo.